Tengo familia en Estados Unidos y pues ahora con el dinero que mandan pues ya no nos alcanza porque ahora aquí en México pues todo está mucho más caro, el dólar está más barato y las cosas aquí pues definitivamente pues no, no nos alcanza. Pues me manda un poquito más ahora de la cantidad que él me enviaba, tiene que pues mandarme un poco más para que pueda ser la cantidad acorde, entonces yo siento que también él trabaja más, se esfuerza más. La verdad la vida en Estados Unidos no es fácil.